Jatito El que yo sueño Aún te pierdo Porque el amor florece aquí Te entrego mis sentidos Son estadísticos Abrazos fiel Besos de fuego Que llevo adentro Todo el sol Y este corazón Se llevará a tu amor Segunda Dentro Volviendo al tiempo que pasó Aquella tarde que tení Yo era un dulce picaflor Que no pudo dejar de ir Con esa mirada de sol Que aguardo para mí Y por las noches Son la más bella Y el guitarrero De largas peñas Porque el amor florece aquí Te entrego mis sentidos Camino dulce De la cosecha Con nuestros hijos Que cosa bella Todo el sol Y este corazón Se ha ganado tu amor